Merecido tributo de todo un pueblo al caballero de la eterna sonrisa, al comandante de la barba y sombrero balón. Como es tradicional, en esta tierra donde se gestó el grito de independencia, transmences de todas las generaciones rindieron homenaje a Camilo Sinfuegos en el aniversario 64 de su desaparición física. Durante el acto provincial que da fin a la jornada Camilo Che que tuvo lugar en la ciudad de Bayamo, el juramento desde el arte y la oratoria de obrar con disciplina, responsabilidad y patriotismo en defensa de las conquistas alcanzadas y del proyecto social cubano. La ocasión fue propicia para que jóvenes de sectores diversos recibieran el carnet que los acredita como parte de la vanguardia comunista, esa que tiene ante sí el compromiso de mantener vivo el legado de un hombre que arrojó coraje en las montañas y llanos de la geografía granmense, ganándose el respeto y admiración de todo un pueblo. El reconocimiento a la impronta del héroe de Yaguajay estuvo presidido por Wilber Jerez Milanés, miembro del buro provincial del partido y Yanexi Terri Gutiérrez gobernadora y concluyó con el simbólico homenaje que recuerda al combatiente que desde temprana edad se convirtió en un héroe que permanece por siempre en el corazón de los granmenses. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la televisión en Gran Mar.